Un año adverso para el país, en el que los artistas y escritores crearon con libertad y responsabilidad, reseñó el presidente de la filial Cienfueguera de la UNIAC. Nada pudo impedir el pleno ejercicio creativo, ni frenar el trabajo de la genuina gestación de la obra artística o literaria de los miembros de la UNIAC del Centro Sur del Archipiélago Cubano. Inconformidades con el sistema de pago de creadores en la radio y la televisión, el éxodo del personal calificado y la baja disponibilidad técnica, iniciaron el debate. Dificultades en la programación de las presentaciones en las artes escénicas, la falta de actores suplida con nexos del Centro Dramático con la Escuela de Instructores, figuraron en el intercambio al que asistieron el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, la vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet de la Cruz, y la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López. Los atrasos en la producción editorial, la falta de espacio para espectáculos escénicos, deficiencias en la comercialización y necesidad de superarse y acceder a otros referentes danzarios musicales del país, también trabas y obsoletas estructuras interfieren en el desarrollo de los proyectos artísticos. De un teatro profesional, un proyecto de teatro profesional en el que solo se permitía la entrada de personas con grado 12, hoy está plagado de licenciados, doctores y las escalas salariales de eso no funcionan, digamos, porque se tiende a pagar todavía por un proyectico del teatro cubano. Y ya no somos un proyectico del teatro cubano, somos un proyecto sombrilla, con dos veces el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Nosotros estamos hoy atravesando un escenario muy, muy agreste, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo ideológico. Los programas de colonización cultural cada día son más grandes y yo pregunto cuál es el sentido de pertenencia que tenemos los miembros de la UNIAC a nuestra organización, cuál es el acercamiento que tenemos todos los miembros de la UNIAC a nuestra organización para transformar esas realidades, para sensibilizar a esos cuadros que hoy todavía ustedes consideran que no son los adecuados, para estar más presentes en la vida cultural de nuestro territorio y tenemos que tratar de buscar las alternativas que nos permitan dar respuesta a nuestro movimiento artístico. Le corresponde a la UNIAC y a las instituciones de la cultura eliminar las trabas, el burocratismo y desterrar a los funcionarios que no sientan la cultura. El día que separemos la institución de los artistas estaremos perdiendo la batalla. Y desde mi posición será el 2023 un año en que la cultura la irradiaremos hacia esos escenarios que hoy hemos perdido en la ciudad y también haremos una ciudad de la cultura y para la cultura. Proyectos de desarrollo local, las producciones de industrias culturales como alternativas para oxigenar económicamente la cultura, fueron propuestas del encuentro. Promover el coleccionismo institucional preservando el patrimonio creado en revolución, proteger la arquitectura de modelos decadentes y brindar al turista más y mejor arte fueron como el ejercicio permanente de la crítica artístico-literaria propósitos de la UNIAC, resultados de esta jornada de reflexión de la vanguardia de la creación en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.